Buenos días de lunes, son las 10 de la mañana y es 31 de julio, junio, julio, julio, julio y ¿sabéis qué? Estamos de vacaciones, el primer vacatero está ahí y hoy es el día, hoy es el día en que me tatúo así que, el me cantero se ha levantado hiper temprano y ya tiene la mesa del desayuno lista buenos días, hola chicas, estamos aquí desayunando, es el me cantero que está de vacaciones, es el me cantero que está de vacaciones un aplauso para mí son las 11 menos cuarto y estábamos viendo el ranking o sea, el top 3, el top 3 de sus podcasts más escuchados así que si os interesa, os lo voy a comentar bueno Kari, ¿cuáles son tus podcasts más molongos y más escuchados? a ver, de mi box, que lo podéis escuchar o podéis suscribiros o en iTunes para los que tengáis iPhone está mi canal de Nekosfera, que son unos podcasts que la verdad es que estoy disfrutando muchísimo haciéndolo me lo paso bien, puedo soltar ahí todo lo que yo quiera y están teniendo muy buena acogida tengo más de un canal absolutamente nuevo con todo lo que hay de podcast en castellano que no os podéis imaginar entre España y Latinoamérica y en nada, en poquito más de un mes, más de 600 reproducciones que para mí es mucho y entre los títulos más escuchados el primero es todo vale en las redes sociales el postureo, de la gente que se inventa cosas y tal 128 escuchas y... ¡Uuuu! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese es el más! 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 Luego, eh... Otro que también está en mi blog con 111 reproducciones son realistas todas las ofertas de empleo o sea, de esto de buscamos a alguien que lo haga absolutamente todo trabaje media jornada pues dando un poquito de caña ahí pidiendo que cuando la empresa ponga ofertas de empleo sean un poquito responsables y realistas, ahí si alguien manda su currículum y le hacen una entrevista pues que no lo tengan ahí bueno, ya te llamaremos nunca te llaman pues ahí 111 escuchas parece que ha calado hondo que por cierto, el otro día fui, me metí en InfoJot que había una oferta de trabajo que me interesaba porque era de Community Manager pero me quedé con las ganas porque tenía que saber programación o sea... la última moda para los que os interese en el tema de las redes sociales pues no os sorprendáis porque veréis, se necesita Community Manager que sea diseñador gráfico no tiene mucho que ver pero que además sepa programar claro, es que mira la oferta que yo vi es que era un Community Manager que tenía que ser por supuesto Community Manager programador y tenía que tener nociones de edición de vídeo y fotografía o sea estaban buscando como necesitaban tres personas y a ver cómo encontraban una tres en una mal, muy mal de hecho quiero preparar un podcast que sea de todos los mitos estos que se están generando a través del del Community Manager que parece ser que es cualquiera que sea informático pues ya que también me lleve el Twitter y eso no es Community Manager y los que sean informáticos pues tampoco tienen por qué saber de Marketing Digital y la gente de Marketing Digital tiene por qué saber de programación ya lo desarrollaré un poco muy bien y por último el primer podcast que grabé con Bichito que es por 13 razones de la serie esta de Netflix que tiene ya 110 reproducciones ese mola mucho si, así que si os animáis mis podcasts son muy cortitos entre 10 y 20 minutos y ya me voy a hacer bueno y el último o sea mi segundo podcast contigo ese no lo hemos anunciado aquí a las chicas bueno pues aprovecho la experiencia de Bichito como blogger para contar los errores que yo he cometido como blogger porque yo empecé con mi blog pues hará 5 años o así y claro pues cuando uno empieza pues hace un montón de cosas mal y va aprendiendo y poquito a poquito pues va mejorando entonces ahí pues comentamos porque yo creo que los errores que yo he cometido vendrán a ser pues los que todo el que se lanza a hacer un blog o un canal de YouTube irá cometiendo bueno tengo que anunciaros que los errores no son malos son buenos así que nada si os apetece ver un poco de que va el podcast en el canal de Neko Esfera que lo tenéis abajo en la cajita de información ya no se me olvida nunca de enlazarlo porque está ahí siempre así que podéis ir directamente abajo en la cajita de info y chicas estoy muy nerviosa porque hoy me tatúo vale a las 5 de la tarde me tatúo y FM Cantero va a venir conmigo y lo va a grabar todo así hombre claro ¿qué pensaba? yo no sabía que te iba a grabar tatuándote hombre pero si las chicas están deseando verlo como no lo vamos a grabar como no van a venir con nosotros el tatuaje hombre ya pero estoy nerviosa porque tengo que confesaros que yo hasta que no me vea el transfer en el bracito no no sé no sé no sé no sé o sea cuando terminéis de ver este vlog ya voy a tener tatuaje ¿vale? bueno chicas ya estoy lista hoy me he puesto esta camiseta de Primark que compré ya a principio de verano girls do not dress for boy las chicas no se oyen para los chicos y es así cortita y llevo estos pantalones que también los compré a principio de verano en Primark y me encantan y les estoy dando un dote increíble hoy vuelvo a repetir con los rosas porque tenéis razón me siento súper cómoda con los rosas y deciros que es este de mate de Deli Plus que desgraciadamente está descatalogado es el número 13 ahí y en los ojos llevo una mezcla de una de las paletas Perfeil filters que creo que es la o sea la natural la que es más natural y un tono verde de otra que no recuerdo llevo de iluminador uno de los duochromatic y un colorete de nabla y nos vamos cari bueno son las doce y media nos vamos a dar una vuelta por el centro vamos a comer por el centro también y ya luego a las 5 tengo la la cita con el tatú que tengo que reconocer estoy hiper nerviosa seguro que cuando me lo haga digo ah que guay me encanta no sé qué pero ahora mismo es como y si no me lo hago y si no me gusta y si no sé qué no lo puedo evitar no lo puedo evitar y nada los peluches se quedan ahí juntitos mirad que buenos son mis niños mirad como mueven los rabitos los besitos los mamá le da besitos antes de ir ¿sí? oh besitos besitos ¿se van a portar buenos? sí porque a ellos les queda ahora la segunda siesta del día ya como hemos estado normalmente la duermen hasta ahora hasta ahora ya tendrían la siesta dormida pero como hemos estado en casa para arriba y para abajo pues ellos no han parado tampoco en realidad ellos no paran de dormir no pero esta mañana fíjate que no han dormido ya pero bueno últimamente llegamos a casa y están los cojines por el suelo si hay una servilletita está hecha mil millones de pedazos ¿tú eres? ¿o tú eres? mi Romeo ya está dormido ¿Romeo? uy qué cara lo de los cojines es genial porque ellos han descubierto que si está más fresquito en el suelo bueno eso lo saben ellos solos pero claro si echan un cojín al suelo que está más cómodo más cómodo luego no lo muerden ni lo destrozan ni nada es simplemente en plan la comodidad sí 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 es una cuestión de confort nos vamos nos vamos venga madre mía no sabíais las ganas que tenía de estar así como un día de diario en el centro con F.M. Cantero y tomando una cervecita la verdad es que hay un ambiente buenísimo y hombre es normal porque es ya principios de agosto hay un montón de turismo en la calle y lo estamos pasando genial hemos tomado una cervecita ahí en una terracita y ahora vamos cerca a un restaurante que hay cerca de donde me voy a tatuar esta tarde así bueno pues no estamos muy lejos y que ganas tengo no sabéis las ganas que tengo y ya estoy nerviosa pero ya Karen lo tengo claro si no la cerveza me ha ayudado a decidir lo tengo claro es que tiene que ser ahí tiene que ser la idea esa y sé que va a quedar chulísimo porque Diego que es el chico que me va a tatuar lo hace genial y es que no puede quedar mal es que... que nervios bueno pues hemos acabado al final en un sitio que no esperamos bueno que era nuestra segunda opción que es el apartamento aquí mirad que chulo mirad que guay las paredes y el techo tiene un montón de cuadros y ahí está el fumé cantero y la verdad es que este sitio nos gusta mucho porque es eso es un apartamento de todos y la verdad es que está súper guay y la carta está muy chula también mirad este es el sitio el apartamento gastrobar y la verdad es que se come súper bien y se está súper fresquito la verdad es que siempre hay gente pero no está abarrotado está súper bien y nada vamos a disfrutar de nuestro día en el centro verdad Karen que de hecho mi cari está poniendo un tweet mencionando al ayuntamiento de Málaga reivindicando que este es el verdadero Soho de Málaga y no donde se supone que está que como se llama aquella zona aquella zona es una zona de Málaga que es donde el ayuntamiento decidió poner el CAC y es verdad que hay alguna muestra de arte urbano y eso pero nunca ha sido una zona representativa de Málaga de hecho es una zona de Málaga bastante cutre porque ahí lo que había es que el ayuntamiento ha decidido como catalogar aquella zona como el Soho de Málaga pero realmente el Soho de Málaga es esto porque aquí es donde están los baresillos los restaurantes así como más hay muchas tiendas de tatuajes muchas tiendas de ropa así la zona más alternativa de Málaga realmente es esta y no la zona del Soho que el ayuntamiento acuñado como Soho es decir y bueno pues a ver cuál es mi próximo proyecto urbanístico dónde quiero subirle el precio a los locales venga te viene perfecto así restabiliza todavía más el Museo de Arte Contemporáneo nada veniros a Calle Carretería si deseáis por Málaga y descubriréis el verdadero Soho de Málaga y por supuesto tenéis que pasar por el apartamento gastrobar y disfrutar de este sitio tan peculiar y tan chuli y fresquito ¡Gracias! 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 Bueno chicas son las cuatro y veintitrés de la tarde y a las o sea en cuestión de media hora voy a estar tatuándome ¿vale? ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Ofe M. Cantaro se ha hecho ahora una foto de guapacito de esas que a él le gusta de postureo de postureo total y nos hemos venido al Starbucks a tomar el postre con el café y nada pues eso hemos estado en en Tiger y le hemos comprado un nuevo peluchillo a a los perritos que como tiene unas huellitas le vamos a llamar huellita venga enséñalo que es súper mono agüeytas a ver las huellitas espérate que me cojan Tyrion y Romeo y verás nos gustan mucho estos peluchitos de Tiger el yo ya tienen una de hecho porque no tienen relleno y además que se lo pasan súper bien ¿verdad? sí de hecho han salido en algún vídeo que uno lo coge por una punta el otro por la otra y se lo pasan súper bien porque si le compras dos no tiene sentido es uno para que se peleen por él dos no lo haría en mi caso sí sí es verdad de hecho lo tenemos comprobado y le vamos a llamar huellitas ¿por qué? porque tiene unas huellitas muy buenas que nos ha costado tres euritos y eso nos gusta mucho porque no tiene relleno y como es así como de terciopelo es bastante duro y no tarda un montonazo en romperlo y mola un montón Kari que me voy a tatuar media hora media horita media horita si se va a llenar o de dos para toda la vida claro las otras hojas rotuladas de verdad durante toda la vida chicas estoy aquí y estoy muerta cajada chicas son las diez menos veinte de la noche he salido a las nueve del tatuaje tenía cita a las cinco o sea y mientras han preparado el transfer y demás me he puesto a las seis a tatuarme aproximadamente y ya está terminado vale lo que pasa que es que no sé os lo puedo enseñar veis está increíble lo que pasa que lo llevo con el plástico y no se va a ver bien además es que está recién pintado recién tatuado y y ahora está hinchado y demás la verdad es que ha tardado tanto porque le he puesto tanto detalle que está increíble pero increíble vale o sea ha sido ha tardado un montón ya os digo tres horas nacerme hecho pero las líneas madre mía de mi vida ahora cuando llegue a casa os enseño un poco mejor en fin llegamos a casa hola amor hola amor hola cari dale su juguete nuevo bueno quítale la etiqueta y os presentamos abuelitas 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 mira Romeo mira Romeo que contigo abuelitas abuelitas no lo matéis muy pronto Romeo es que se vuelve loco ese cojín que le ha puesto en el suelo ese cojín lo ponemos nosotros mamá para estar fresquito y cómodo sí hombre fresquito no sé cómodo sí Romeo está muy chuli está muy chuli uy qué chuli onda hijo el Romeo no lo suelta vaya y aquí está mi tatú ya os digo que oye tú qué haces pero vamos a ver mira que es sin vergoncerio encima de la mesa que ya os digo que no es de la sombra cari de la cámara es que además le da reflejo de la luz claro es que es eso es que ahora tiene que estar tapado y lo que os digo está todavía un poco echando sangre el ahora ahora se ve feo es que no está no está curado está recién hecho pero el nivel de detalle es increíble precioso está chulísimo yo cuando empezaba a ver todos los detalles que le ha hecho increíble ahora si eso cuando te lo laves lo enseño otro poquito y con los focos de la el techo se ve con mucho reflejo y ya os cuento un poco también el significado ya concretamente y todo y demás y ahora os cuento bueno chicas pues ya me he duchado me he lavado bien la zona ya he bajado un poquito la hinchazón del tatú y bueno quería enseñaros un poco más porque sé que me lo vais a pedir como está preferiría que lo hubierais curado completamente porque ahora ya lo ya os digo que por ejemplo la palabra ahora iba en blanco bueno va en blanco entonces hasta que esto no se cure no no se va a ver bien entonces mi idea era que lo primero que se viera sea la ola que bueno para mí es como un símbolo un poco del impulso de fuerza de pues de de eso de ser fuerte y de hacer las cosas y de no pensarlo y de no pensarlo mucho porque al final cuando lo piensas tanto pues como que las cosas no se llevan a cabo entonces es el impulso de una ola y el ahora pues es eso es un poco la mezcla del impulso de la hora con bueno del impulso de la fuerza con un poco el ahora con también el tema del mindfulness de disfrutar del momento de ahora de no preocuparnos mucho ni de lo que ha pasado ni de lo que podría pasar entonces para mí pues era como más este tattoo es más significativo que decorativo y tengo que confesaros que me daba muchísimo miedo hacérmelo porque no es un tatuaje que digas ay es super cookie es más eso es más significativo que que decorativo también lo es porque ahora que lo veo me parece precioso ya de hecho me gustaba pero me da un poco de miedo que el como quedaría si quedaría bien tal cual y ahora que me lo he visto cuando me estaba duchando en el espejo y demás me ha encantado estoy súper contenta hemos tardado muchísimo en hacerlo casi tres horas y pico porque Diego que es el que me lo ha hecho de 13 tattoo ha hecho detalles casi al milímetro del dibujo original y nada estoy súper contenta también un poco esto es un poco de prueba porque si cuando se cure no se viera prácticamente nada que lo dudo porque yo creo que se va a ver si no se viera pues ya iría y me lo haría en negro o en azul pero yo que sé yo estoy súper contenta y bueno pues me voy a echar el de pantol para curármelo y nada me lo voy a tapar en un ratillo bueno en un ratillo no ya la verdad es que la palabra ahora está horrible porque es una mezcla ahí que parece un poco piel podrida pero es que es eso es que el del blanco es lo que pasa pero yo creo que se va a ver ¿a que sí, Kari? yo creo que sí yo no sé si bueno los que los que tengáis las que tengáis tatuajes sabéis cómo va ahora encima del tatuaje cuando te lo hacen está inflamado ¿no? y la tinta se ve muchísimo ahora se perderá tinta y se hace como una bueno literalmente es una postillita y está feísimo pero por eso cuando se cure ya por eso yo quería enseñarlo curado pero es un mes un tatuaje curado completamente es un mes así que nada pero muy buen tatuaje precioso chilísimo bueno chicas y son las pues ya las 11 menos cuarto de la noche no hemos cenado todavía no tengo vídeo editado para mañana así que no sé si luego me acostaré más tarde y lo dejaré editado y subiendo para que mañana haya vlog y para más inri hoy hay juego de tronos ¿vale? así que guay muy guay lo que no sé es si vamos a cenar algo porque FM Cantero me ha dicho antes algo así no sé yo he escuchado como algo de burriquino o algo así no sé por ser esta noche juego de tronos así que no sé contadme que os ha parecido mi tatu que opinión tenéis al respecto os ha gustado no os ha gustado nada no sé contadme a ver que tal y aquellas que tenéis ganas que os queréis tatuar dadme ideas bueno chicas pues ya he terminado de editar el vlog son las once y media y nada lo pongo a subir y nos bajamos a ver juego de tronos que es esta noche hoy no sé si lo he dicho esta mañana pero es lunes y y nada que me muero de ganas por ver el nuevo capitulito ¿vale? bueno chicas son las una y media ya hemos estado viendo juego de tronos que lo peta y nos vamos a dormir así que hasta mañana hasta mañana